¡Hola, hola! ¡Estamos, estamos! ¡Estamos, estamos! ¡Háganle, háganle que arrancamos! ¡Hola, hola! ¡Pues hemos pasado ya algo! Bienvenidos, bienvenidos, mi nombre es Regil. Hoy vamos a celebrar, bueno, ayer sacaron los carnavales de la ranquilla, ayer sacaron oficialmente los carnavales. Ayer le ganaron a José Líctor. Pero hoy lo vamos a resucitar, porque las tres gracias, las cuatro gracias lo merecemos. ¡Claro que sí! ¡Las cuatro gracias y sus cachorros! ¡Y sus cachorros! ¡Muevan los pelos! ¡Suavecito! ¡Vamos a empezar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ganas cumbia! ¡Ay, pero que le pongan volumen! ¡Póngame eso! ¡Yo también! ¡No sé lo que lo sé! ¡No sé lo que lo escuchen! ¡Yo que lo veo! ¡Ojo pues! ¡Abre! ¡Arriba esa palta! ¡Y arriba esa mollera! ¡Ay! ¡Cromi con amor! ¡O sea! ¡Te beso con amor! ¡Epa! 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 ¡Ay no mamá! ¡Muéltate feliz! ¡Ey! ¡La que se baila! ¡Ay! ¡Y el anticu, el anticu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuavecito! ¡Esa es! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la vueltica! ¡La vueltica! ¡Y la cumbia! 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 ¡Por favor! ¡Esa que no! ¡Que aplaudan! ¡Que yo quiera y aplaudan! ¡Que yo quiera y aplaudan! ¡Ay! ¡Esa es! ¡Epa! ¡Y ahora! ¡Fila pues! ¡Esa es! ¡Esa es sus casas! ¡A mover el paraíso! ¡Epa! ¡Ujú! ¡Ay! ¡Acá estaría linda con eso al hombro! ¡Esa es! ¡Acá estaría linda! ¡Si ya se! ¡Mi tierra linda! ¡Ay! ¡Oh pues! ¡Se anaguito! ¡Pasito de puya! ¡Ay! ¡Y al lado! ¡Wal peluche! ¡Ya! ¡Wal peluche! ¡De mi tierra! ¡Ay! ¡Más rápido! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ya es! ¡Uno! 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 ¡Vale! ¡Adelante! ¡Va! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Yo con estos sacones! ¡Cambiamos! ¡A ver! ¡Ja ja 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 ja! ¡A ver! Y ahora, hu, ja, hu, ja, hu, ja, hu, ja Y la vueltica, la vueltica Y de vuelta, de vuelta Y la cintura Bueno, Colombia El mapadre El mapadre El mapadre El mapadre El mapadre ¿Sabes? Las excepciones, ¿se fue? El mapadre Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Las excepciones Yo con este vestido No se lo pide, sacarle Ahí voy, amor La vio, la vio, la vio Y arriba, abajo Arriba, abajo Arriba 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 Y seguido, seguido, seguido Epa, y la caída La sonrisa al público Y saludo Para la esquina ¡Luna, ¿Luna, Luna! ¡Luna, Luna, 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 Luna! Ya sigue Ya sigue Ya, ya Que que todas las calorías Y para el otro Y arriba, arriba, arriba Agelma, a Palé ¡Luna, Palé! El sencilla seguro ¿Sabes dónde va? Y se junta, se junta. Y no lo posee. Y todavía respiramos. En redes sociales sigan Andrés. Arroba Andrés Gil, yo pago Arrupa Piz. Arroba Andrés Gil, yo pago Arrupa Piz. ¿Dónde estás dando clases? Estoy trabajando. Mi amor, pero pues, yo no puedo creer esto. Rescribe el amor y saca los pibes que veo. Así acaba de terminar esto. Espérate, nunca perdamos el glamour. ¿Dónde estás dando clases? Estoy trabajando personalizado. Me pueden llamar. Ahí les dejo mis datos. Arroba Andrés Gil, yo pago Arrupa Piz. Puedo dar mi WhatsApp. Sí, por favor. 301-367-7740. Ya lo diste todo. 08-1014-26. Rumba, sexy dance, a lo que no sé. Se enseña el baile de silla. Ay, sí, todavía. ¿Todavía el baile de silla? Sí, baile de silla. Incluso vamos a pasar un taller de sexy dance próximamente. Yo les voy informando. Porque imagínense qué lo vamos a hacer. Así en un lugar súper fantabulo, en Santa Fe, Antioquia. No. Porque queremos invitarlos oficialmente a todos ustedes, a todos nuestros televidentes. Porque queremos hacer un taller super sexy Santa Fe, Antioquia. Un ensayo. Un ensayo. Un ensayo con la silla. ¿Quién es silla? Sí, sí, sí. ¿Quién es silla? Silla, silla. Es un baile de silla. Ah, ok. Sí, porque la silla es silla. ¿Cómo te sentás así? No, no, esa no es bonita. No, esa no es bonita. Ah, no, que esa no es bonita. Esa no me combina con los tenis, oiga. No, no, esa no es bonita. Yo me entiendo mucho, y jefe, yo no he tan suelto, y es que no sé qué hacer. Es que mi niño no me alcanza, ¿qué hago? Ay, yo espero. Pero para que no sea con todos los títulos, síganme en mi redes, giro, que es esa. Voy a hacer una cosa súper grande. Mire, comprometí a ese mío y en directo. Ay, espera. Porque ya me vení. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Por si usted se ahoga, se habla sexy esa. ¿Qué? Llegó así. Llegó así. Llevarte la pata. Y le digo, es que no sé qué hacerse. No me paran tiempo. Niña, si quieres hacer así o mejor, sígame. Mejor. ¿Y si se ahogan qué? Ah, no, y si se ahogan de una forma sexy. Estoy ahogada, pero sexy. Listo, es importante mantener la actitud de diva. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Digo, usted, ¿está escuchando usted? Estoy ahogada en la silla. Acabamos de cuenta. Pero usted es, ay, no, amor, es que me falta un poco de aire. ¿Me puedes traer una botellita? Vine a la cocina, por favor. Yo lo estoy haciendo mucho. Y cuando se vaya usted, sácalos, dije, no, mi amor, y vuelve y ya le está otra vez. No, ya estoy lista para eso. Este y otros tips lo podrán aprender conmigo en Santa Fe of Antioquia. O sea, Santa Fe de Antioquia, vean. Traduce y todo. Ay, unas clases personalizadas me quedan sonando. Yo ya aquí hablando un poquito en serio. Estuve por muchos meses como alumna tuya cuando estábamos allá en un gimnasio. Yo también, viste allá, bacanísimo. No conseguí el audio que prometía. Espera. No, no, no. Porque yo te llamo el Twingo. No, no. Ay, conseguí. Ay, vamos, pero mire, mi gente, estos brazos. Lo saca el Twingo. Sí. Mi amor. Ahí adelante. Eso, mi amor. Ahora sí. Sí, si no, que le diga pique. Si no, que le diga pique. No, que yo nunca llegué a ser pues como de las primeras en la clase, en el movimiento, pero sí sentía muchos beneficios al bailar. Entonces, hablemos un poquito de esos beneficios que se sienten cuando uno baila y que se notan también. Yo lo que siempre he dicho a todas mis alumnas y mis alumnos, lo primero es gozarse. O sea, definitivamente no lleguen con que es que me quiero volver el primer bailarín del ballet. No, se tienen que llegar es a divertirse. Y lo hago por mí, porque, o sea, principalmente yo amo lo que hago. O sea, mi trabajo, yo tengo el beneficio de muchas personas que trabajan en lo que aman, le apasiona. Entonces, para mí es importante que tú llegues a mi clase y antes de decirme, ves, yo quiero pararme las pestañas, hacer espalda de split. No, quiero pasar bueno, quiero divertir. Cuando tú te diviertes, pasas bueno, el resto es neoporañadura. Empieza a quemar calorías, le pones el abdomen, los cuadritos, me amó, ta, 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 ra, ra, ra. Pero es una cosa como que es de actitud. Yo siempre he dicho que la actitud es lo más importante. Nos ayuda. Cuando tenemos nuestros momentos más oscuros, incluyéndome cuando estuve topacio, no sé nuestros televidentes, al mucho. No, contan la historia. Yo tuve una época donde hace por ahí seis meses que topacio, topacio, para que no sepan qué es topacio, o sea, ciega, así, totalmente, la cegacización. Entonces... La cegacización. La cegacización. Ay, no, perdí la vista, perdí la vista. O sea, tuvo un glaucoma, no, esto es serio, muchachos me preocupaba, es que no, pero él tuvo un glaucoma. Pero sí tuvo glaucoma en ambos ojos, y perdí la visión, y fue una cosa impresionante, y fue cuando me di cuenta que, uno, amigos sí hay, alumnas sí hay, compañeros de trabajo sí hay. Cuando tú cosechas bien y cuando siembras bien, siempre, siempre los frutos se ven. Y usted no se imagina, no está incluyendo, o sea, aquí estas mujeres no se imaginan los mensajes, bueno, mi hermanita me lo leía porque yo estaba topacio, pero mi hermanita me leía los mensajes 13, estuvieron las witches, las malditas marginales, ya, 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 ya. Y esas son mis amigas. Cuando uno cosecha, cuando uno ama lo que hace, lo que hace es estúpido, cuando uno ama lo que hace, definitivamente se nota en eso, o sea, yo llegar aquí y yo se lo hice como mi segundo caso. Andesito, ¿vos no habías sido así? Andesito, no, hubo otra época donde fue Perú, un poquito, un poquito, una pausita que en la conversación tenemos ganadora, al principio empezamos y terminamos súper bien en el programa hoy, desde el principio ofrecimos Holguita, Sandrilla, ofrecimos las boletas para mañana, el espectáculo de magia con Gustavo Elorgia y con Felipe, ya hay carito, llamada en este momento, Carmenza, hola. Muy bien, hay un santuiseña, ¿te acuerdas? Ay, como ya hacen tantos ratos, le vale, porque si él no ve, yo no oigo, se puede no acordarse. Estaban, ¿qué tal? Está fuerte,llo! Las malditas lisiadas, las malditas lisiadas. ¡iejas! Nos sustainability con nuestra amiga. ¡Se verá, venga! Pero sí, ¿por qué va a ir esa mesa? Pero esto es magia. Pero no se le va a ir aquí en mañana. No se le va a ir aquí en mañana. No le va a ir a la mesa, porque si no, voy yo. Porque no, no vienes a nada. Porque si no, usted sabe que andiéndose no se le va a ir. Lo que pasa es que llega por ahí. ¿Para dónde vamos? Mentira cabeza, felicidades. No vayas a colgar para que te corren todas las manos y te digan cómo deberán reclamar tus boletas. Amiga, no, ayer era el viernes, porque ya pasaba. Y es tu morro, o sea, mañana. ¿Listo? ¿Qué fin? The next call, la siguiente llamada. No, la siguiente no va a bailar a lo que venimos ahora. Perfecta, gracias. Un besito. Que le vaya muy bueno, mi amor, en el tiempo de más. Que le vean los trucos de más. Después no vaya a desaparecer, después de lo... ¿Sabía cuál es el tuyo? Listo. ¿Cuál es el tuyo? Si esta no, esta no es. Esta no escucha. Ella no se acuerda. ¿Cuánto de ese? Yo no vuelo, yo no vuelo. Yo no vuelo. Yo no tengo memoria. Ah, carmenza 2. Carmenza 2. No, tampoco. Esta es la vida aquí donde vive la casa. Llegaríamos usted sin esfuerzo, yo me lo imagino así de noche. Bueno, creo que va siendo casi hora de despedirnos, pero que tal si terminamos con más baile. ¿Me parece? Sí, bailemos, bailemos. Ojalá que todo el mundo sea bien. Por el de ceniza, entonces vamos a acabar los carnavales con todas. A ver. ¡Ahí, esa! ¡Ay, champeza! ¡Vamos! ¡Ojo, pues! ¡Ay, no, amiga! ¡Ay, que nos agarra esto que con estos sacones nos da! ¿Verdad es? ¡Ay, si quieres cambiamos, yo me los pongo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, pues! ¡Sí, brazo! ¡Ay, caballito, caballito! ¡La vueltica, la vueltica! ¡Y devuelve, devuelve! ¡Ay, no, hasta ahí! ¡Ya me fue! ¡Por el otro lado! ¡Y el cojito, el cojito! ¡Ay, me encanta! ¡Esa es! ¡Y cabalga, cabalga! ¡Esa es! ¡Y abajo y arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡En este avioncito! ¡Lo tengo volando! ¡Y el paso del avioncito! ¡Abre, abre! ¡El avioncito! ¡Con los ojos chiquiticos! ¡Esa es! ¡El avioncito! ¡El avioncito! ¡Vuela, vuela! ¡Y los autímonos! ¡Los autímonos, los binoculares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le alcanzó suyo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se me equivocando más! ¡Ya! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ya abajo! ¡Echa, veinte la rodilla! ¡Anda nos metemos con tu ritmo! ¡Tor ritmo! ¡Nos vamos! ¡Vamos! Y literally, nos quedamos en la cima. Nos quedamos en la cima. ¡Y eso es super importante! ¡La malquita y la malquita! Lo importante en la vida es la actitud con la que la tomes. O sea, que esperamos que siempre la tomen con energía y con alegría y con mucho amor por los aprendizajes. No es por qué, sino para qué. Nos vemos mañana. Gracias, chao. No, marginales.